Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, madre mía, lo que me cuesta hablar Estoy bastante cogido de la garganta, por eso hablo tan grave, tan raro Hoy voy a... joder, me cuesta hasta hablar Hoy voy a hacer un unboxing de 3 juegos, ¿vale? que me compré muy baratitos Estaba un 3x2 y bueno, pues vi un par de juegos por 5€ y pues lo cogí, ¿no? Tenía muchas ganas de jugar a un par de ellos Y uno de ellos, bueno, ya he probado alguno un poquito por encima Y la verdad que hay uno que, bueno, no me ha gustado del todo Y los otros dos, por ahora me llaman bastante, con lo que bueno, está bastante bien, está bastante bien Los 3 juegos son, vamos a ir uno por uno, vamos a ir con el primero que es Brink, ¿vale? No sé si conocéis este juego Había visto muchos diseños de este juego de personajes y tal Pero no conocía el juego en sí Este me... bueno, este venía de regalo, era el 3x2, pagabas dos juegos y te llevas uno de regalo Pues cogí este Y la verdad que, bueno, yo no sabía de que iba el juego hasta que he jugado un poquito antes Y resulta que es totalmente multijugador, ¿vale? Entras en la campaña y es como que tienes un terreno que se llama Ark, si no me equivoco Y en el Ark hay como buenos y malos, ¿vale? O sea, por decirlo de una forma Entonces, tú eliges un bando, si eres el bueno o el malo Y juegas contra los... contra el contrario, ¿no? O sea, como multijugador, como si fueran esto Duelo por equipos y todas estas cosas, ¿no? A que le guste el multijugador tiene pinta interesante A mí como no me va mucho el multijugador, la verdad que, bueno, sin más Tampoco me... sin más, no me ha llamado mucho la verdad Pero bueno, para que veáis un poquito El Brink, ¿vale? Y aquí está el jueguillo ¿Vale? Entonces... Bueno, ya digo, si os gusta el multijugador y este tipo de juegos Echarle un vistazo, si os apetece Pero bueno, a mí tampoco es que me ha llamado Vamos a ir con otro que a mí me llama un poquito, la verdad Que estaba esperando que bajase el precio Y bueno, pues a 5 euros, pues... Este seguramente igual subiré como guía en el canal Empezaré... no sé, empezaré igual incluso para cuando subo este video Ya ha empezado el juego, pero bueno Empezaré en el canal en directo, ¿vale? Es el Dark Sector Este salió hace mucho tiempo Incluso salió hace tanto tiempo que no tiene ni trofeos este juego Entonces, bueno, eres un tío con poderes Y bueno, eres un superhéroe, ¿no? Por algo... bueno, algo así He visto algún gameplay y así Tampoco es una cosa espectacular Pero bueno, yo creo que está entretenido, ¿no? Bueno, no sé, no voy a hablar mucho Pero yo creo que está entretenido Así que bueno, ahí va Y el último de todos es el Rage Este juego, bueno... Ha tenido muchas críticas Ha tenido algunas malas notas Otros lo han criticado para bien Yo, sinceramente, las imágenes que he visto me gustaron No me llamaron del todo, del todo Pero sí que me gustaron He jugado un poquito Y la verdad que tiene pinta de interesante A mí, por lo menos, me parece concepto interesante Así que... no sé Ya veremos O sea, no puedo hablar todavía Pero ya veremos qué tal está Ya haré un análisis si veo conveniente O sea... Pero bueno, yo creo que... Yo creo que puede estar bastante bien, ¿eh? Yo creo que puede estar bastante bien Tiene una buena pinta por ahora Así que... Así que ya veremos Así que nada, bueno Estos son tres jueguillos que me pillé muy baratitos allá Estos son tres juegos que quería probar Y bueno, como estaban muy baratitos Pues me los pillé Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Lo siento por la forma de hablar que tengo Me cuesta hasta hablar Tengo todo taponado en la nariz y la garganta y todo Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like favorito Se agradece muchísimo Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!